hola qué tal bienvenidos a otro vídeo en el cual nosotros vamos a saber cómo saber cuánto almacenamiento tenemos en nuestra computadora qué quiere decir el almacenamiento pues cuánto espacio me queda para programas archivos fotos vídeos etcétera etcétera ahorita damos una explicación más extensa una vez acabado eso este explicamos pero vamos a ver cómo se hace para hacer eso hay muchas maneras la principal es irnos por ejemplo a explorador de archivos que aquí lo tenemos explorador de archivos le damos un clic izquierdo y luego lo que vamos a ver es irnos a este equipo y como ven aquí en donde dice disco local se nos dice que tenemos por ejemplo yo aquí tengo 29 gigas y me quedan disponibles cuatro disponibles a ustedes van a aparecer 500 gigas le van a aparecer un terabyte o 920 tantos gigas o dos teras depende pero ustedes aquí les dice la cantidad que tienen y éste la cantidad que disponen disponible para que puedan seguir metiendo archivos o información a su computadora si lo quieren ver de manera más específica lo que tenemos que hacer es lo siguiente darle un clic derecho y nos apropiados entonces aquí le dice espacio usado y espacio disponible esa es una forma de saberlo para hacer el otra forma de saber cuánto espacio tienen pues le damos un clic aquí a inicio nos vamos a configuración y lo que vamos a hacer es irnos a la parte de sistema y en la parte de almacenamiento aquí en la parte de almacenamiento nos aparecen más de otra forma y más explicado también por ejemplo aquí nos dice lo mismo disco local se tiene 29 gigas te muestra la cantidad que tienes usando y la disponible y en que lo estás usando por ejemplo en aplicaciones archivos temporales y otros imágenes escritorio documentos y por ejemplo ahí puedes saber dónde tienes más más archivos basura o cosas que no sabes que tienes y te están estorbando para tu almacenamiento entonces a lo mejor si quieres meter un juego largo con mucho almacenamiento un programa con mucho almacenamiento pues así puedes saber cuánto disco espacio de almacenamiento secundario o masivo tú tienes en tu computadora entonces sería todo por este vídeo nos vemos la siguiente